Por solicitud de la Fiscalía Seccional de Arauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel seis hombres y una mujer presuntos responsables del tráfico de heroína desde septiembre del 2019, que estaría afectando cuatro barrios del municipio de Arauca. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que desarticulamos la organización Los H, dedicados al tráfico de estupefacientes, especialmente heroína. En esta operación que desde el mes de septiembre del 2019 realizamos con nuestra policía judicial CTI Sijín, logramos precisamente la captura de siete personas, dos de ellas en Cúcuta, cinco aquí en Arauca. Realizamos la legalización de las capturas, de los allanamientos donde encontramos material probatorio. También hicimos la imputación por el delito de concierto para el tráfico de estupefacientes. Los afectados con la medida de aseguramiento son Adolfo René Colmenares, Miguel Eduardo Camejo Aldana, Ramón Alberto Andrade González, Dayana Lizeth Díaz Romero, Juan Pablo Camejo Aldana, Alessandre Villamizar Millán y Omar David Ramírez Pérez. Se impone la medida de aseguramiento de detención preventiva para estas siete personas, la cual se recurrió por la defensa y hasta el momento estamos en esa etapa procesal. Con ello, precisamente la Fiscalía de los Territorios realiza la judicialización de estos graves hechos que afectan a nuestro departamento de Arauca. Luego de esta denuncia ciudadana, la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar y ubicar a quienes conformarían la banda delincuencial Los H, señalados del tráfico de estupefacientes, especialmente heroína, en la capital araucana. ¡Gracias!